El coronavirus nos presenta la dificultad de cómo organizamos un día durante nuestra cuarentena. Vamos a hablar con la doctora Jacqueline Carreño para que nos dé todos los detalles de de qué manera me organizo. ¿Cómo está doctora? A la distancia prudencial estamos. Claro que sí. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, me cuenta un poco qué hago o cómo me organizo. ¿Cuáles son los datos generales para organizarme durante la cuarentena? Bueno, es importante seguir nuestra rutina diaria como acostumbramos siempre, como si fuéramos a trabajar. La diferencia es que esta vez vamos a estar en casa, es decir, levantarnos en la mañana, hacer todo lo que acostumbramos regularmente, vamos a seguir trabajando probablemente desde el hogar, llevar una dieta balanceada, hacer ejercicios, tener algún hobby que nos ayude a relajar el estrés, ayudar a nuestros niños con sus tareas escolares y también no olvidarnos de los amigos, del resto de la familia, mantener un contacto, en fin, hacer todas aquellas cosas que regularmente a veces no podemos hacer, dedicarnos a la lectura, por ejemplo, y también a hacer cosas en el hogar que quizás teníamos pendientes cómo arreglar los closes y cosas así por el estilo. La doctora Jaqueline Carreño nos contó qué hacemos en cuarentena y cómo nos organizamos un día. Síganos a través de nuestras redes en Boa Noticias, en Instagram, en Facebook, en Twitter, con toda la información minuto a minuto de lo que está pasando.